Barrio 593 En la casa Desde Ecuador Para el mundo Estamos listos Aunque el día fue nojado, nunca se fue nervioso Porque amo el rap de mi tierra Amo la reputación Vengo de una escuela con sabor ecuatoriano Dado ahora en el corazón Que no hacemos cosas en vano, queda claro Poder en alto siempre nuestro embe Y todo salto a la calle Y todo el mundo es nuestra buena En la casa, en el sindario, Ander Brown 593 En la escena, una más para el barrio Disípulos de la esencia Esto es Ecuador, esto es lo que se hace a cabro La platina, bravo, hardcore, puro cabro Mi flow, y de estilos barrios Presentando lo que es el barrio I am Barrio Motherfucker Escucha como está el rayo Que para eso estamos y marcamos El código y la monta me hace Esto es un copa gritar, no me callo ni desmayo Es la actitud del conocimiento La virtud